Primero agradecerte. Gracias a usted por la invitación. ¿Hace cuánto cantás? Cantar, canto desde chiquita. Arranqué estudiando canto a los 6 años. Y luego estuve en el Coro de Niños del Teatro Colón. Ah, muy bien. Y bueno, seguí estudiando. Estoy haciendo mi carrera de solista. Alguien quiere entrar en facebook.com barra Luz Graciano Música. O en Youtube también como Luz Graciano. O Twitter Graciano Luz, con Z. Con Z. Pero contabas que también tenés coristas. Claro, yo tengo una banda que me acompaña. El nombre de la banda soy yo solista. O sea, Luz Graciano. Pero sí, tengo una banda. Tengo batería, coros, bajista, guitarrista, tecladista. Bien, muy bien. Muy bueno. Bueno, gracias por haber venido. Y si te parece nos despedimos con la música. Vamos a disfrutar. Dale. Gracias a Agustín también. Así no te mira nadie. ¿Cómo? Te guardaría en la torre donde duermen las palomas. Te guardaría en la fuente donde el verano se adorina. Te guardaría en la espina que defienden los rosales. Así no te mira nadie. 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 Te escondería en lo alto del jazminero celeste. Te escondería en lo hondo de algún paisaje de nieve. Te escondería en la espina que defienden los rosales. Así no te mira nadie. 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 Te sentaría en las sillas de las nubes de la tarde. Te acostaría en el brillo de la luna de los cristales. Te llevaría en la espina que defienden los rosales. Así no te mira nadie. 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 Que no se te olvide esto cuando vayas por la calle. No quiero que uses los ojos ni para mirar el aire. Y que quiero verte guardado como espina en los rosales. Te levantarán los rosales. Y que quiero verte guardado como espina en los rosales. Te escucharé 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 en los rosales. Luz Graciano, muchas gracias. Un beso a todos, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Luz.